Hola, ¿cómo están, chicas? Bienvenidas otra vez a este canal. Déjenme les comparto una receta que podemos hacer en estos tiempos de cuarentena, súper deliciosa, en casa. Digamos que la podemos hacer en dos versiones, una que es nutritiva, pero a nosotros nos gusta un poquito la que no es tan nutritiva, porque le vamos a poner unas gomitas que tenemos por ahí, un chilito que nos encanta a muchos. Así que háganla, pero tomen sus precauciones, no es de que todos los días la puedan comer. Y les traigo esta súper receta con jícama, unas deliciosas jicaletas. Vamos a ocupar los ingredientes, a continuación les voy a decir jícama. Vamos a ocupar, bueno, yo lo voy a mezclar, porque aparte de hacer una jicaleta, voy a hacer también unas deliciosas y ricas paletas de hielo que venden a la vuelta de mi casa. Entonces, tengo cacahuates, tengo algunos dulces de los que ustedes quieran ponerle, tengo chamoy, tengo chilito en polvo, de dos tipos de chiles en polvo. Y vamos a empezar para que ustedes disfruten esta receta, acompáñenme para que vean cómo la voy a preparar. Bueno, para esto primero tengo que pelar la jícama y le voy a quitar estas dos partes. Esta y esta de por acá también se la quito. Y luego la voy pelando. Yo para pelarla, pues muy fácil, solamente le quito la primer capita de piel. Como ustedes ven, miren, hasta así se puede pelar, pero obviamente esta parte es muy dura, así que yo le quito esta partecita tantito con el cuchillo. Para el éxito de esta paleta, pues obviamente tenemos que sacar los pedazos de jícama completos. Entonces, hay que cortar la jícama en esta forma, con pedazos un poco gruesos, para que sea, pues rica la manera en la que no te la puedas comer. Esta es la parte de nuestra primer paleta. Aquí de esta, de cada jícama puedes sacar alrededor de tres paletas o cuatro paletas, cuatro. Fíjense, voy ahora a empezar a cortar la siguiente parte. Aquí está, tengan cuidado. Tengan cuidado porque sale volando, pero miren, lo padre es sacar pedazos completos. Y sacamos, aquí van tres paletas. Esta sería la última, para que sea más fácil, le puedes cortar una parte a tu jícama y ya la tienes posicionada y cortas los pedazos. Bueno, aquí tenemos todos los pedazos de jícama. Les aconsejo comprar un palito que tengan, o pueden en casa también hacerlo con un tenedor. Yo porque aquí lo quise hacer más como profesional. Yo voy a tomar esta que tengo por acá y vamos a meterle el palito aquí con mucho cuidado. Lo metemos con golpecitos para que el palito no nos vaya a salir por ningún lado, que quede ahí sosteniendo la paletita, con mucho cuidado. Y tenemos nuestra paleta de jicaleta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, voy a partir un limoncito, que es lo que me falta. Fíjense, voy a agarrar mi paleta y voy a ponerle primero limoncito. Súper delicioso. Limón por arriba, por abajo. Voy a agregar chamoisito por arriba. Y por abajo. Le vamos a agregar tantito miguelito, que es un polvo muy rico, la verdad. Le vamos a agregar miguelito por arriba. Y a mí me gusta, ya saben, por ambos lados agregarle miguelito. Y ya solamente en la parte de arriba lo pueden adornar ustedes con tantitos cacahuatitos. Ay, se me está haciendo agua la boca, tan delicioso que se ve. Con tantitas viboritas. Y pues ahí los dulces que ustedes tengan. Yo en este caso le puse de estos. Todavía para añadirle un toque más rico de sabor, en la parte de arriba los dulcitos también hay que ponerle limoncito. Le ponemos chamoisito. Si ya te excediste en la paleta no le pongas tanto, solamente en las orillas. Y el miguelito. Otra vez. Y quiero invitar a Luisito a que pase a probar esta rica y deliciosa jicaleta tan fácil de hacer en casa. Pásale, Luisito. ¿No? Oye, muchas gracias por invitarme otra vez, Aldo. Me acabo de comer el chili dog y ya me voy a comer. No les digas el chili dog porque es diferente la receta. Fíjense, esta ya no alcancé que Luisito viniera. No me alcancé a esperar porque sabía. ¿No te la vas a acabar todo? La quiero probar yo primero. Bueno. Porque siento que sabe súper delicioso. Pero a mí me gusta con mucho chamoy. Así que le voy a poner más chamoycito de abajo. No, no, no. No. Mmm, mmm. Es que la jica me estaba muy brezca. Y se me hace agua la boca con el miguelito que me encanta. Vamos a ver. Espectacular. Sabe deliciosa, ¿verdad? Dame tantito más para probarla. Se lo tuve que quitar porque me deja sin comer. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo me regreso detrás de cámara a seguir. Sí, porque tengo última receta o últimos tips para ustedes. Oigan, chicas. Y con los mismos ingredientes. Miren, yo solamente aquí en la tiendita de mi casa. O sea, venden unas paletas de agua. Bueno, lo que voy a hacer es también ponerle a mi paleta. En este caso es una paleta de limón. Lo vi. Y miren cómo es. Le ponemos chamoy. Suficiente chamoy por los dos lados. Miguelito. Y le agregamos las frituras que ustedes quieran por los lados. Y acuérdense, de ahí sí, a las frituras ponerles tantito más de limón. Chamoy, que aquí van a tener. Y Miguelito. Y es una paleta de hielo que te puedes comer de una forma, pues, diferente. Y deliciosa. Oigan, pues fue una receta muy simple, muy sencilla. Pero también es para compartir, para que ustedes la puedan hacer en casa. Muchas gracias por ver nuestros videos. Gracias. Si ustedes tienen y hacen estas recetas, suban las fotografías aquí abajo en comentarios. Y háganmelo saber también, porque por ese medio las estoy checando, las estoy viendo. Gracias por seguirnos en todas nuestras redes. Sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Estoy muy contento de verlas por ahí, por todos nuestros canales. Síganos. Y muchas gracias también a toda la gente que nos da estrellas. A toda la gente que nos comparte. A todas nuestras seguidoras. Les mando un beso, lluvia de besos y bendiciones. Gracias por acompañarnos en esta receta. Esperen más videos. Los veo en la próxima. Hasta luego. Las quiero mucho.